Cristiano Ronaldo podría perder 6.2 millones de dólares si la próxima temporada sigue en el Manchester United. No te muevas de ahí que te vamos a explicar por qué el delantero portugués podría perder semejante cantidad de dinero. Tal como lo reveló The Athletic de acuerdo a una cláusula en su contrato, CR7 podría haber reducido su sueldo a 390 mil dólares por semana si el club no clasifica a la Champions League de la próxima temporada. Para tener un poco de contexto, Ronaldo ahora gana 520 mil dólares por semana o 25 millones por temporada. El verano europeo pasado, CR7 regresó a Old Trafford. La temporada anterior, el club terminó segundo detrás del Manchester City, lo que les garantizó la clasificación a la Champions League de esta temporada. Un torneo en el cual Ronaldo lleva anotados 6 goles en 6 partidos. Actualmente, el United está cuarto en la tabla debido a su victoria del sábado frente al West Ham en tiempo suplementario. En el minuto 93, CR7 encontró a Anthony Martial, quien le pasó la pelota a Edinson Cavani, y este a su vez se la cruzó a Marcus Rashford para que pueda enviarla al fondo de la red con un top que al costado del poste. Así que es cierto, el bicho dejó su marca en la victoria por 1 a 0 del United, que le permitió al club pasar del séptimo al cuarto lugar en la liga. Ahora los diablos rojos están a 9 puntos del Chelsea, tercero en la tabla, y a 19 puntos del líder del torneo, el Manchester City. Pero finalizar en un cuarto lugar sería suficiente para garantizarles jugar la Champions League de la próxima temporada. Así que les tocará a los diablos rojos consolidar su posición en la tabla, ya que todavía queda mucho por jugar en esta temporada. Como ya mencionamos previamente, The Athletic reveló que le podrían reducir el sueldo a Cristiano Ronaldo en un 25% en caso de que el club no clasifique a la próxima Champions League. 25 millones por temporada, dividido 4, son 6.25 millones. Sobre todo porque ya está ganando menos de lo que le pagaba la Juve. Pero podría ser un doble golpe para el capitán de Portugal, ya que en caso de que no consiga la clasificación, no podría jugar el torneo que tanto ama y ganaría menos dinero. ¿Te parece que el Manchester United podrá conseguirlo? Solo el tiempo lo dirá. Pasemos ahora a la siguiente noticia del día. Y se trata de la declaración del fin de semana. Karim Benzema salió en defensa de Lionel Messi. El delantero francés dijo... Aquellos que critican a Messi no saben nada de fútbol. Para más contexto, Lionel Messi ha marcado un gol en 12 partidos de Ligue 1 en esta temporada. En comparación, Sergio Ramos marcó un gol en tres partidos. Estos números han dado que hablar, ya que muchos están decepcionados con lo que Messi ha demostrado en el PSG hasta ahora. Sin embargo, en una entrevista con France Football, Benzema afirmó creer que basar las opiniones en las estadísticas no nos da una mirada completa sobre el rendimiento de un jugador. No consumimos fútbol como solíamos hacerlo. No tomamos en cuenta los 90 minutos completos de un partido. Tenemos redes sociales. Podés seguirlo todo en tu teléfono. Ves los goles. Ya no nos molestamos en analizar lo que un sujeto hace dentro del campo. Solo quién anota. Y al día siguiente, asumimos que él ha sido el mejor. Benzegol sabe de lo que habla. Me pasó a mí antes. No tengo un buen partido, pero anoto y me ven como al mejor. Realmente no me gusta este tipo de fútbol. Pero en el futuro será cada vez más de esta manera. Se ha convertido en un deporte en donde miramos las estadísticas. Tenemos que adaptarnos a ellas y me adapto muy bien. Claramente, las actuaciones de Messi ilustran este punto. KB9 sigue creyendo que el rendimiento general de Messi ha sido bastante digno. Pero a lo mejor está tomando en cuenta las actuaciones de Messi en la Champions League, ya que su rendimiento en ese torneo ha sido un poco más impresionante. Al ser entrevistado por Telefoot, el delantero del Real Madrid concluyó diciendo Es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Cómo no va a tener éxito en el PSG? Es simplemente un período de adaptación. Lo critican simplemente porque no ha marcado demasiados goles. Pero mirá lo que el sujeto hace en el campo. De todas maneras, no podés criticar a un jugador como ese. Así es. Nadie puede tocar a Messi. De todas maneras, en caso de que ambos lleguen a extrañarse, muy pronto van a verse las caras. El 15 de febrero. Esperamos que hayas agendado esa fecha. Contanos si estás de acuerdo con Benzema. ¡Gracias!